Los servicios jurídicos de la Junta están ya trabajando a contrarreloj para elaborar todos los argumentos jurídicos que van a conseguir que finalmente ganemos esta batalla legal porque tenemos no solamente la ley de nuestro lado sino además también una cuestión muy importante que es la ética, la moral y el respaldo de toda la ciudadanía. Así de contundente se ha mostrado el portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando, no oculta a quien cree que está detrás de este recurso. Nosotros estamos convencidos de que vamos a poder ganar esta batalla legal pero Cospedal está dispuesta a sacrificar muchísimo y a muchísimas personas en esos primeros cinco meses iniciales. Porque el peor escenario posible es que el TC suspenda cautelarmente esta medida y no se revisaría hasta pasados cinco meses. Esto es lo que según el portavoz ocurriría. Habrá que volver a las 37 horas y media, habrá que volver a una situación en la que el día del 65 cumpleaños de un trabajador público se le echa a la calle y habrá que estudiar qué pasa con todos esos nuevos trabajadores públicos que están desarrollando actividades de cara y a favor de la mejora de los servicios públicos de Castilla-La Mancha. Desde el gobierno dicen estar buscando todas las fórmulas legales posibles para no despedir a un solo empleado público, aunque no pueden garantizar que así sea.